hola a todo el mundo hoy tenemos aquí que nos presentan la sun pdl 4000 esta prestigiosa marca que desapareció de españa y ha vuelto ha vuelto fuerte y con unas máquinas realmente que nos ofrecen muchísimas opciones tiene dos máquinas la pdl 4000 una máquina más básica para gente que no quiere indagar tanto que no quiere hacer tantísima diagnosis y que simplemente pues bueno mirar fallos intentar localizar el fallo y borrar fallos vale bueno lo he explicado muy 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 simple tiene muchísimas opciones también pero no deja ni tiene tantísimas ayudas como modelo superior que hablaremos más adelante vamos a empezar es una máquina bastante rápida nos detecta los coches sobre todo es una máquina que funciona muy muy bien para coches modernos para coche todo el tema híbrido está funcionando muy bien toda la nueva tecnología la máquina está pues funciona correctamente evidentemente la superior la 5000 la pdl 5600 te da muchísimas más opciones osciloscopio muchísima ayuda muchísimos muchísimas gráficas donde ver prácticamente vamos como si fuera la máquina de origen bueno vamos a ver un poco cómo cómo funciona y qué opciones nos da nos da herramientas en este caso aquí podemos conectar al pc bueno diferentes configuraciones es tanto táctil como con los botoncitos al final en la práctica del botón la tiene escogida y es mucho más rápido y a mí me gusta mucho más es los botones tienen un tacto muy bueno y realmente no estás tocando la pantalla ensuciando la pantalla porque bueno ya sabemos que vamos con las manos un poco sucias y de esta manera el botón es genial luego tenemos vehículos anteriores y datos donde podemos ir directamente a un coche que ya hemos visto hace un día o el anterior que hemos visto para no volver a buscarlo etcétera no lo ve en lo ve de dos bueno pues entrar en vehículos directamente con mínimas opciones pero los podemos ver en caso de que por algún caso no tengamos el coche escáner es donde nos interesa aquí seleccionamos el coche en este caso tenemos un audi una 5 vale y aquí tenemos dos opciones el modo expert y selección de vehículos europeos vamos a ver son dos opciones que realmente a nosotros al menos a mí la que más me gusta es vehículo europeo porque aquí vamos a ver más opciones desde aquí seguramente podemos poner códigos podemos programar vale pero bueno el día a día en este aspecto nos nos va mucho mejor aquí ponemos el año que es un 2012 y que es una 5 bueno nos hace un montón de preguntas como todas las máquinas reconocimiento del motor automático 6 bueno aceptar y aquí tenemos bueno es que seleccionar el tipo el motor la cilindra que esto es un 3 litros tdi este de aquí aceptar venga aceptamos y aquí ya podemos hacer prueba rápida y aquí nos va a analizar todas las centralitas para detectar fallos es bastante rápido lleva al 37% y realmente va como un tiro la máquina está entrando todas las centralitas es un coche bastante moderno que tiene muchas centralitas y normalmente las máquinas les cuesta pues verificar las todas para que no hayan fallos 88 92% y casi ya lo tenemos venga nos dice que no hay no hay errores bueno ya lo sabíamos pero está bien que lo sepamos borrar todos los errores presión sobre alimentación aquí ya nos está dando la gráfica actualmente tenemos un motor parado si lo tenemos en marcha pues aquí nos irían poniendo las gráficas por aquí arriba tenemos diferentes selecciones de tipo de escala podemos grabar las gráficas y luego bloquear el ordenador tiene un montón montón de opciones es una máquina muy completa que nos ha gustado muchísimo vamos a borrar y vamos a salir de aquí para que veamos más cosas bueno como veis vamos a entrar otro sitio pues bueno el freno eléctrico cuando pita es porque está entrando dentro de esa centralita como veis aquí también vale pues ahora nos pide que pisemos el pedal pero bueno no lo vamos a hacer ajuste básica adaptación vale vamos que ya me he ido demasiado lejos bueno como veis muchísimas muchísimas opciones muchísimas y esta máquina es la básica la básica pero que realmente bueno eso básica porque eso no llama básica son es de la prestigiosa marca snap on que es un fabricante de herramientas muy 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 líder en américa y realmente trabaja súper bien en poco cuando analicemos la superior la 5600 vamos a ver que tiene osciloscopio y muchísimas ayudas muchísimas vale bueno solo decir cosas buenas no puede ser así que vamos a decir que cosas malas nos encontramos primero como veis como veis como veis tenemos el cable siempre tiene que ir con cable no tiene modo bluetooth ni tiene wifi ni tiene nada por el estilo es un problema hombre hoy en día la mayoría de máquinas va sin cables pero en este caso yo considero que tanto es una desventaja como es una ventaja el cable el cable nunca nos va a perder datos vale o sea cuando tú conectas una red por cable vas a ver que siempre va bien cuando es por wifi pues bueno a veces va bien y a veces no en este caso sería lo mismo la máquina es muy rápida y con cable pues tenemos siempre rapidez otra cosa que igual no nos gusta mucho el táctil no es preciso es decir el clicar veis le tengo que dar otra vez y ahora sí es cancelar ahora me ha hecho la primera pero muchas veces por el motivo que sea no es no es preciso vale he tenido que clicar otra vez pero ya le digo no es inconveniente porque realmente con los botones lo hacemos todo y es muchísimo más rápido tiene capturador de pantalla también otra cosa que no nos gusta es que no tiene soporte de volante nos metemos dentro del coche y la máquina no tiene soporte de volante sería muy cómodo tiene el soporte este que es el soporte para apoyarla y dejarla tal como estáis viendo que se queda así pero claro a mí no me gusta poner nada encima del coche en este caso es un cristal por el techo es de cristal por si fuera pintado de chapa yo nunca pondría la máquina aquí encima y menos si el coche es de un cliente evidentemente el precio el precio no es nada desorbitado en este en este caso concreto la otra sí que es más caro pero tenemos ventaja de que tiene osciloscopio la distribución comercial es buena viene en la propia casa sun activarte la máquina a todos los clientes a todos todos no bien el distribuidor en todos los sectores tienen técnicos que bueno hay diferentes políticas pero realmente puedes puedes tirar de ellos en caso que se tiene algún problema grave vale porque si no tiene una asistencia telefónica de diagnosis completamente gratuita con la compra de la máquina para siempre tiene actualizaciones anuales tiene tres se paga una vez al año tiene el precio de la mayoría de las máquinas algo más económico y como digo para funcionamiento es una máquina perfecta de lo mejorcito que yo he encontrado en el mercado claro no digo lo mejor de lo mejorcito y bueno como digo es una sun la sun desaparecida quien conozca la sun del pincho va a saber que era una máquina estupenda 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 la marca sun ha estado en muchas itvs y bueno cuando estaba muy puesta en el mercado español muchísimos talleres estaban equipados con esta marca y yo creo que nadie tiene nada malo a decir de esta marca porque la maquinaria que hace es muy 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 profesional y hasta aquí todo si alguien quiere alguna cosa más concreta le podemos hacer un vídeo o le podemos explicar cómo hacerlo podéis dejar un mensaje o como más os guste y si alguien quiere comprar la máquina o informarse de precios también nos puede llamar o ponerse en contacto con nosotros muchas gracias y hasta la próxima